25 de septiembre del 2024, estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3 con toda la información para vos y para todos. www.artigas.com Gracias a todos ustedes por estar siempre junto a nosotros, un fraterno saludo a todos nuestros televidentes y ya nos vamos metiendo de lleno con el desarrollo de la información aquí justamente con las noticias. Bien, vamos a comenzar el desarrollo como le decíamos anteriormente y el doctor Daniel Volpi, abeduto, comparte su visión sobre el lanzamiento de la lista 200 del Partido Nacional. Aporta reflexiones sobre los desafíos actuales y las oportunidades que se presentan en el contexto político del país, destacando la importancia de la participación ciudadana y el compromiso con el bienestar social. Sí, así es, a pesar del mal tiempo acá está llegando la gente, estamos muy contentos, felices con la presencia de nuestro amigo ex senador Julio Lara y ahora candidato al Senado nuevamente y aquí estamos para brindar nuestra propuesta. Bueno, ¿qué se espera? ¿Cómo viene esta campaña? Y recién estamos arrancando con mucho entusiasmo, buena respuesta de la gente, la gente muy curiosa, muy interesada, obviamente que está ya llena de los políticos cuenteros. Nosotros acá traemos algo nuevo. Nosotros creemos, tenemos la convicción de que somos la mejor oferta electoral dentro del Partido Nacional para estas elecciones. Aquí las propuestas las elaboramos en función de lo que nos dice la gente, para eso escuchamos. Nosotros jamás imponemos nada a nadie y tanto Daniel Martini como yo tenemos conciencia de la realidad de Artigas y obviamente siempre decimos no es tan importante tener la ciencia, sino la conciencia, conciencia de lo que se necesita aquí en nuestro departamento. Nuestro departamento, que tiene un potencial enorme, si miramos la ganadería, la principal riqueza del departamento, tiene la mejor lana del país y sin embargo no aparece. Queremos dejar a nuestro departamento allá arriba por las lanas y bueno, ni que hablar lo que es los productos cárnicos, queremos resaltar las fuerzas dormidas. Hay muchos lugares, hay muchos lugares, no, productivos con potencial enorme para producir, para plantar, cultivar y no se viene realizando por falta de apoyo del gobierno, falta de iniciativas. Y ya no queremos más ver una intendencia que se comporte como un comité político. No, la intendencia debe ser un lugar donde para su ingreso debe sí o sí pasar por lo que nosotros llamamos un concurso de oposición y méritos. Concurso de oposición y méritos para todos los que pretenden ser funcionarios de la intendencia. Doctor, ¿cómo ha sido desde que se confirmó su candidatura? ¿Cuál ha sido la adaptación de la población a adherencia a saber que usted será candidato hace muchos años dentro de la política y ahora en este nuevo desafío? Bueno, la verdad, veo mucha gente contenta, gente que me da para adelante, que me felicita y que me dice, Daniel, contá con nosotros, contá con nosotros. Sabemos que nuestros recursos son limitados, pero siempre le digo, en nuestra agrupación no hay caciques. Acá hay gente de a pie, gente de pueblo, las puertas están abiertas para todos, para todo público. Acá la carta de presentación que tenemos es que tenemos las mejores referencias, los mejores antecedentes. ¿En qué sentido? Nosotros no hemos pasado por el Parlamento aún. Otros colegas candidatos, como ustedes saben, ya pasaron por el Parlamento, rindieron lo que tenían que rendir, dieron lo que tenían que dar. Y en este caso, ahora en estas elecciones, William Crecer y yo somos los únicos que aún no tuvimos ese pasaje por el Parlamento. ¿A esos candidatos rindieron como tenían que rendir? A mí, modo de ver, como ciudadano, paupérrimo. Con todo el respeto, con todo el respeto, no rindieron lo que deberían rendir. No le dedicaban muchas horas al Parlamento. Pensaban solo estar aquí en Artigas cuidando sus cosas. Y no es así. Un diputado, representante nacional, aparte de hacer leyes y controlar al gobierno como corresponde, de acuerdo a la Constitución, un diputado también tiene que solucionar los problemas de la gente, combatiendo el centralismo que sigue existiendo y que no podemos cambiarlo. Más información en el ámbito político. Sí, aquí estamos. Muy buenas noches, muchachos. Estamos muy contentos aquí con la presencia de nuestro líder, candidato a senador Julio Lara. Ni necesita presentación, ¿no? Ya lo conocemos, amplia trayectoria dentro del Partido Nacional. Lo conocí primero por videos, ¿no? En la juventud wilsonista, cuando pasábamos aquellos videos en mi época de estudiante universitario. Y bueno, después vi su actuación en el Parlamento, primero como diputado, después como senador. Bueno, ha presentado muchos proyectos y por lo tanto tenemos la convicción de que es el mejor candidato al Senado. No por su linda cara, sino porque el hombre es muy trabajador. De los primeros a llegar y de los últimos a herirse siempre. Muy trabajador, incansable, que se recorre todos los rincones de nuestro país. Conoce todo el Uruguay, palmo a palmo, pueblo a pueblo. Y por lo tanto conoce la realidad de todo el país, de lo que es el país tierra adentro, el interior. También nos acompaña el amigo César Ovidio Silva, maestro. También amplia trayectoria dentro del Partido Nacional. Fue compañero Edil. Con Ovidio ayudamos a ganar, a que nuestro partido llegara a la victoria por primera vez en el año 2005. Gran referente de la zona oeste, conocedor de la zona oeste. Y viene a ser como un complemento para nosotros, nosotros aquí de la capital y él de ahí de la zona oeste. Y bueno, el compañero amigo de todas las horas, Daniel Martini, Tocayo Daniel Martini. Hombre, gran responsable, gran caudillo, responsable de que esto esté de puertas abiertas. Fue el emprendedor de todo esto. Por su parte, Julio Lara, ex senador y actual candidato al Senado por la Lista 200, Agrupación Nacional, expresó su agradecimiento al doctor Daniel Volpi, compartió su visión inspirada en los principios wilsonistas y destacó la importancia de la militancia wilsonista en la construcción de un futuro sólido para el país. Bueno, muchas gracias. Primero, con enorme alegría estoy con compañeros militantes, amigos que los conozco de muchísimo tiempo. Al maestro lo conozco de año, en Bella Unión, a los dos, Daniel, militante wilsonista. Y siempre con agrupación nacional, al servicio del partido. Y he tenido una particularidad en mi agrupación nacional que dos referentes bastante, digamos, particulares que estuvieron trabajando conmigo, que fue el diputado Almado Santo y el diputado Aldorio Silveira. No es para cualquiera. Esos dos diputados y personas que las he querido mucho, me llevó a venir muchas veces, pero muchísimas veces, a recorrer el departamento. En la elección del año 2004, en la interna, yo presenté cuatro listas. La lista 51 del alma, la 50 de luna, la 58 de Horacio de los Santos en Bella Unión y la 200 de Maiza Franza, acompañándonos acá. Recuerdo que teníamos en las columnas las cuatro listas. Y hubo una final en ese año que jugó Artigas, de Wander de Artigas, que creo que era contra Progreso de Canelones, y el que vino a relatar, me llamó por teléfono y venía de Canelones y dice, no puedo creer lo que estoy viendo acá. Y bueno, esa era la realidad. Lo mío ha sido recorrer, salí tres periodos diputados, salí senador de la República, integré en cuatro ocasiones el directorio del partido, el encabezado por el doctor Alberto Volonté, el encabezado por el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, el encabezado por Jorge Larrañaga y el encabezado por Luis Alberto G. En estos últimos años, el cargo que desempeño no es un cargo netamente político, a pesar que es muy importante, es un cargo de particular confianza, que me lo dio el presidente de la República. Soy el pro secretario del Parlamento, en el cual la función es distinta, pero de más hasta decir que uno, estando en estas vueltas, que lo hago solo, que hoy me hice 680 kilómetros solo, lo disfruto, y lo disfruto porque voy a estar con otros pares míos, que son los que militan, porque la militancia no se puede medir por voto, porque de repente puede ocupar un cargo importante en el partido, gente que viene de otros partidos, que se le da más importancia a los que militan dentro de los partidos. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir con más repercusiones del candidato al Senado, Julio Lara, en el próximo bloque. Pausa y volvemos enseguida. Pausa y volvemos enseguida.